Hola, hola chicas, ¿cómo les va? Bienvenidas una vez más a mi canal. Me ven con la misma ropa y maquillaje del otro video, como bien les dije. Filme los dos juntos, el del haul y después este. Este video que están viendo en este momento, estoy mirando para abajo porque tengo las preguntas anotadas. Se trata del video de las preguntas que ustedes me estuvieron dejando. Son bastantes, así que vamos a ver si los segmento o si los subo todos juntos. Depende de cómo se haga de largo el video. Bueno, la primera persona que me dejó sus preguntas, que más que nada me pidió si podía ser la primera en que responda a sus preguntas. Y sí, no hay problema, me da lo mismo. Es Mirula, creo que se llama Miranda. Su canal se llama Mirula. Le mando un beso enorme. Es una nenita muy bonita y siempre me está dejando preguntas y demás y tiene muy buena onda. Y me dijo si podía recomendar su canal también, que por supuesto lo recomiendo. Pasen a verla, se llama Mirula, así que lo pueden buscar. Yo voy a dejar igualmente el enlace para que la encuentren fácilmente. Las preguntas de ella son. Marca de maquillaje favorito. La verdad no tengo. No tengo porque no... Antes de estar en YouTube tampoco es que compraba tanta cantidad. Si no tenía mis paletitas chinas, los productos de Artes Westerly que mi suegra me fue regalando y lo poco que le compré a ella. Y todo lo de los catálogos tipo Abon o Amodil, hay cosas que son mejores. Después probé Natura que también me gustó mucho. Pero Natura más que nada cosas para el cabello. Así que marca de maquillaje favorita hoy por hoy no tengo. ¿Youtuber a seguir? Bueno, como... No sé si lo di a entender o no. La verdad mi youtuber a seguir es Chini Makeup. Si ustedes la conocen, saben de quién hablo. Si Chini está mirando el video, te mando un beso. Para mí sos una grosa, sos una persona espontánea. Con la cabeza bien puesta. No te la das de nada. Así te lo digo porque es así. La verdad me gusta mucho tu forma de ser. Y la verdad sería mi youtuber a seguir. No ser igual que ella porque yo no soy de copiar. Pero me gusta mucho como persona. La admiro un montón. ¿Cuál es tu meta en YouTube? Mi meta en YouTube es muy concisa. Yo quiero generar amistades. Dar siempre un buen mensaje. Compartir lo que compro, lo que hago. Depende del video. Tratar de ayudar a la gente en lo que puedo ayudar. Darle alguna recomendación. Más que eso, no es mi meta en YouTube. ¿Cuál es tu trabajo? ¿De qué trabajo yo? Trabajo en el SAME. Es el 107 de Capital Federal. Que es de emergencias. Es donde yo atiendo el teléfono. O estoy en la radio. Depende del día que me toque. Y recibo todos los llamados de Capital Federal de ambulancias. Cuando la gente tiene un problema, un accidente. O está enferma. Pide una ambulancia. Soy quien te atiende. Una de las que te atiende. Y te manda la ambulancia. Cantante favorita. Y me pone. ¿Es Katy Perry o no? La verdad que sí. Es... Bueno, yo le digo Katy es Katy. La verdad que sí. Mi cantante favorita hoy por hoy es Katy Perry. Después me pregunta. Si Hello Kitty fuera una persona, ¿qué harías? No sé. La verdad me hizo reír esa pregunta. Si Hello Kitty fuera una persona. Igual no creo que fuera una persona porque es un gato. O sea, es un gatito. No podría ser una persona. Pero bueno. Si fuera una persona, intentaría conocerlo. Qué sé yo. Supongo. Me pregunta si tengo mascotas y no, no tengo mascotas. ¿Cuál es tu nombre? Jessica. Ya debería saberlo. Y si es por nombre completo me llamo Jessica Mara y mi apellido es Acosta. Así que soy Jessica Mara Acosta porque sé que varias personas no lo sabían. Quizás nunca lo dije. Después me pregunta quién es tu youtuber favorito. Bueno, youtuber favorito en realidad tengo más que nada dos. De acá, de Argentina, es Chili Makeup. Y también Juli Berea que me gusta muchísimo. Y por otro lado, de lo que sería afuera de otro país, es Sally Winter. Que es una chica que vive en España. No sé en qué parte, pero es española. Ya lo dije en otro video. Así que bueno. Esas serían mis favoritas, digamos. Porque en realidad yo miro a todos y me gustan los videos de todas. Si no, no los miraría. Pero bueno. Digamos que las tenga allá porque la verdad me gustan mucho. Esas que nombré. Comida favorita. Mi comida favorita hace un tiempo venía haciendo el sushi. Pero la verdad comí bastante. Tuve la oportunidad de comer bastante. Y medio como que me aburrió. Así que no sé. Hoy por hoy no sé. Yo como de todo. No puedo elegir algo favorito. Pero me gustan muchísimo las pastas. Las pastas con crema. Que ya lo comenté en otro video. Y bueno. Entre otras cosas. Pero no nada en especial. La edad. Mi edad es 28 años. Creo que también lo había dicho. ¿Dónde vivís? Vivo en Capital Federal. En el barrio de Lugano. Cantante favorita. Katy Perry. Que ya lo respondí. ¿Con quién de tus suscriptores te llevas mejor? Me llevo muy bien a mi criterio con un montón de personas. Me llevo muy bien con Miss Drama Queen. Con Sol Errada Ok. Uy. Así la lista es interminable. Project Run Away. Que bueno. Es más largo el nombre. Pero bueno. Después yo les voy a dejar casi todo lo que digo. En la cajita de información. No sé. Me llevo muy bien con Lucy Diamond. Se me faltan un montón. Con Nati. De Belleza Makeup. Mucha gente de afuera. También. Como Gloria. Del canal Notas. Notas. Glamour. Bueno. Y así puedo seguir. Toda la tarde. Seguro que me olvido. Después está Nicole Zaira. Lumena. Bueno. Así puedo estar toda la tarde. Ustedes saben, chicas. Que hablo con un montón. Hablo con todas lo más que puedo. Y lo que no hablo por YouTube. Lo hablo por mail. Así que ahí estoy. Bueno. Seguimos. Bueno. Esta ya la respondí. Tu ciudad. Ya lo dije. Tu nombre. Religión. Soy católica. Tomé la comunión. Estoy bautizada. Tomé la comunión. Soy católica. Pasión. No tengo pasiones. La verdad que no. No tengo una pasión muy marcada. Tengo hobbies y demás. Pero no pasiones. YouTube era seguir. Ya me lo preguntó. Y si te harías un tatuaje. ¿Qué te harías? Creo que una vez lo respondí. Y es un Hello Kitty. Un chanchito. Un cupcake. Y por ahí andamos. Otra cosa no me haría. Bueno. Continuamos. Por otro lado. Me dejó sus preguntas. Miss Drama Queen. Ley. Te mando un beso enorme. Ley. Y me pregunta. Actor. Actriz favorito. Actriz favorita. Me gusta mucho Anne Hathaway. Por un lado. Y actor favorito. No sé. Me gusta mucho la onda de Adam Sandler. Por ahí andamos. En este momento no se me ocurre así otro que tenga específico. Porque no tengo uno favorito favorito. Pero son dos personas que me gustan mucho cómo trabajan. Por otro lado me pregunta. Chocolate blanco o negro. Y es chocolate negro. Sin dudarlo. Tené segundo nombre. Es Mara. Y ya lo contesté. Soy Jessica Mara. Después me pregunta. Si alguna vez te peleaste físicamente. Digamos. A piñas. Con alguien. Y la verdad es que no. Por suerte. No quisiera. Y fruta favorita. Y mi fruta favorita. Creo que es. El kiwi. El kiwi me gusta mucho. Es una fruta muy rica. No es que lo comas seguido. Porque la verdad casi ni compro fruta. Pero entre el kiwi y banana. Ahí andamos. Es lo que más me gusta. Después por otro lado me pregunta. Deyanira Atie. Te mando un besito enorme. Deyanira. Otra persona con la cual tengo una muy buena relación. Y me pregunta. ¿Fue amor a primera vista? El amor por tu marido. Y la verdad yo creo que sí. Porque nos veníamos viendo del barrio. No teniendo relación ni amistad ni nada. Pero así de vista. A mí ya me gustaba. Siempre me gustó. Físicamente. Porque no lo conocía. Y bueno. Sí. La verdad que el día que se acercó a mí. A saludarme. Sí. Podríamos decir que fue amor a primera vista. Porque después todo pasó muy rápido. Después me pregunta. ¿Sos de usar zapatos altos? Y sí. La verdad que sí. Pero no tacos. Sino plataformas. Como las que vieron de vez en cuando que yo uso. Plataformas no tacos. Pero sí uso. Pero si tengo que estar en zapatillas. Ningún problema. ¿Tenés una serie de TV preferida? Sí. Walking Dead. The Walking Dead. Mi serie preferida. Antiguamente miraba Sex and the City. Pero después me cansé. Así que no lo miré más. Aparte es una serie bastante vieja ya. Después me pregunta. ¿Cuáles son tus expectativas con el canal? Y eso ya lo respondí en la pregunta de Mirula. Así que bueno. ¿Te gusta leer? La verdad que no. No leo. No leo nada. Lo único que leo son los comentarios de YouTube. Y los mails que me mandan. Y que mando. Pero nada más. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz? No tengo uno específico. Pero sí fui muy feliz cuando me mudé con mi marido. El primer departamentito que tuvimos juntos. Ese la verdad fue un recuerdo muy feliz. Y bueno. Mi casamiento que fue por civil. Pero la verdad me... Un recuerdo muy lindo también. Bueno. Por otro lado. Belleza Makeup. Que es Nati. Te mando un beso enorme Nati. Gustos preferidos de helado. Y son esos raros. Todos los que tengan cositas. Por ejemplo. El de Marroc. Que tiene pedacitos de Marroc. El Tramontana. Que tiene un montón de boludeces. Dulce de leche granizado. Chocolate con almendras. Todo lo que tenga algo adentro. No me gustan los básicos. No me des vainilla. No me des crema americana. No me des nada de esos que no tienen nada. Porque no me interesa. Pizza o empanadas. Empanadas. Toda la vida. Me gustan las pizzas. La que más me gusta es la de fugaceta rellena. Con jamón y queso. Pero si es así. A secas. Pizza o empanadas. Empanadas. Me pregunten tu casa. O Jotas o descalza. O Jotas. Siempre. No me gusta estar descalza. Odio pisar el piso. Me molesta muchísimo. Lugar preferido de tu casa. Y el lugar preferido de mi casa. Es aquí. Mi habitación. Por eso me alquilé un departamento de tres ambientes. Para tener una pieza con mi marido. Y la otra exclusivamente para mí. Para hacer lo que quiera. Y poner lo que quiera. A gusto. Así que este es mi lugar feliz de la casa. Después me pregunta. Tu mayor miedo. ¿Cuál sería mi mayor miedo? Bueno. Soy una persona que me asusta mucho de la muerte. O sea. Me pongo dos minutos a pensar en lo que sería morirme. Y que no voy a estar más. Y que no sé qué va a pasar. Que supongo que no va a pasar nada. La verdad que eso me pone muy molesta. Eso me da mucho miedo. Sé que hay mucha gente que le incomoda pensar en qué pasa cuando te morís. Yo creo que no pasa nada. Te moriste y fuiste. Chao. Creo que ese sería mi mayor miedo. Bueno. Ahí terminan las preguntas de Nati. Después tengo dos preguntitas de Leila Cantera. Y son. ¿Por qué no te gustan las redes sociales? No me gustan las redes sociales porque siento que es un medio en el cual tenés que estar metido todo el tiempo. Hay muchas redes sociales. No me quiero meter en cada una de ellas explicando por qué no. Pero básicamente porque no me gusta compartir con cualquiera lo que no quiero compartir. Espero que se entienda básicamente. Y tanto como el Twitter que anda subiendo cosas todo el tiempo. No sé. Como que me estoy comiendo un helado. O qué sé yo. No sé. No sé por qué no uso. Porque la verdad no me gusta. Vamos a dejarlo ahí. No es algo que me guste. Hace rato. Lo único que tuve en un momento es Facebook. Y no me gustó nada. Así que el resto nunca lo probé. Con lo único que me sentí cómoda y a gusto y lo disfruto es YouTube. Después de ahí no me gusta. Y la otra que me pregunta es. ¿Consideras la posibilidad de hacer una reunión con las que te seguimos? Sí. La verdad. ¿Por qué no? Me encantaría. Me gustaría esperar a tener un poquito más. Sé que hay chicas que viven muy cerca. Pero también hay chicas que viven muy lejos. Pero sí. Por supuesto. Sí. Alguna vez lo voy a hacer. Yo creo que sí. Porque me gustaría mucho conocerlas. Y que me conozcan si les interesa. Así que sí. La verdad que sí. Bueno. Estoy así mirando. Porque quiero ver los minutos que me quedan. Porque grabando en HD. Mi memoria da como mucho menos tiempo. Así que bueno. Vamos a contestar otras más. Y seguimos. Después tengo de Emi Vilacova. Que es alguien con la que me llevo muy muy bien también. Te mando un beso grande Emi. Me pregunta. ¿Qué esperas de esta red social? Y creo que ya lo respondí en el principio también. Lo que espero. Después me pregunta. Ah. Me dice. Digo. ¿Te gustaría que sea tu trabajo? No. Ni en pedo. Yo ya tengo mi laburo. Ya dije cuál era. Lo único que hago con YouTube. Es buscar amistades. Pasar un lindo rato. Mostrar. Lo que quiera mostrar. Hablar con ustedes. Y nada más. Mi trabajo no. Yo ya mi trabajo lo tengo. Sí. Si tuviera un ingreso extra. Como para un empujoncito. Me vendría bárbaro. Pero no de hacer de YouTube expresamente mi trabajo. Porque mi trabajo ya lo tengo. Después me dice. ¿Querés dejar un mensaje? Ah. Si quiero dejar un mensaje a mis suscriptores. Con el tema de YouTube. Y sí. La verdad que sí. Los mayores mensajes que pueda dejar. La mejor onda que pueda tirar. Lo voy a hacer. Así que bueno. Ahora seguimos con las próximas. Las siguientes preguntas. Me las deja Lele Bautista. Y son. ¿Cuántos años tenés? 28. Ya lo dije. Color favorito. Fucsia. ¿Vas a ser juntadas? Como respondí anteriormente. Sí. Seguramente sí. ¿Cómo reaccionarías si te reconocieran en la calle? La verdad me pondría muy feliz. Me gustaría mucho. La verdad que sí. Me gustaría un montón. Marca de maquillaje y de ropa. Como bien dije. No tengo de maquillaje y de ropa tampoco. Depende de lo que me guste. Mientras sea estampado. Y de animal print. Bienvenido sea. Pero la marca. No tengo preferencias. Esmalte preferido. No tengo. Me gustan mucho así los de brillitos. Pero no tengo uno preferido. Me pregunta si tengo mascotas. No. Mascotas no tengo. Después las siguientes preguntas son de Maries Makeup. Y me pregunta si tengo hijos. No. No tengo hijos. ¿Por qué no te gusta comprar maquillaje de marcas un poco más costosas? No es que no me guste. Lo que pasa es que no lo creo necesario y no lo siento necesario para mí. Quizás si fuera maquilladora profesional. O estaría más tiempo metida con lo que es el maquillaje y demás. Quizás invertiría. Lo que sí invertiría es en un corrector de ojeras. Eso sí. Pero no es que no me guste. Prefiero gastar menos plata. Si hay algo que me va a venir igual de bien. No me iría a comprar algo de MAC. Que me salga 500 pesos. Por ejemplo un labial. Si puedo conseguir un labial del mismo tono de otra marca. En ese sentido no. No. No gastaría. Pero no es que no me guste. Sino que no lo haría. Me pregunta. ¿Harías el video de... Si haría el video de colección de maquillajes? Sí lo haría. No tengo ningún problema. Lo que pasa es que tengo como todo muy... No sé si decir desacomodado. Sino en diferentes partes. Tengo un poquito acá arriba en la cómoda. Tengo un poquito en el escritorio. En los cajones. Tengo un poco metido acá. O sea. Tengo todo por todos lados. No tengo como un sector de maquillaje. La mayoría está guardado. Y a medida que voy usando voy sacando. Por eso es que no lo hice. Pero sí. Si les gustaría verlo así como lo tengo. Déjenmelo saber en los comentarios. Que lo hago igual. Después me pregunta. ¿Cuántos años tienes? 28 ya lo dije. ¿Cuándo es tu cumple? El 17 de noviembre. Esas son todas las preguntas. Después me pregunta Clara Duarte. Si pudieras viajar al exterior. ¿Dónde sería? Creo que iría a Estados Unidos y a Japón. Dos cosas totalmente distintas. Pero que sí me gustaría conocer. Me pregunta si estoy casada por iglesia. Y no. La verdad que no. Estoy casada solamente por civil. Las cuestiones son sencillas. Cuestión de dinero. Que no tenía dinero para hacer la fiesta. Tampoco quería. No estaba muy entusiasmada. Nunca fui una persona que se entusiasme por la fiesta. Hoy por hoy me gustaría. Pero como no tengo mucha familia. Tampoco como que no da. Pero bueno. Respondiendo corto. No. No estoy casada por iglesia. Por civil sí. Después me pregunta. Eugenia Díaz. ¿De qué trabajás? Ya lo respondí. En el SAME 107. De Capital Federal. Me pregunta. ¿Te consideras una persona más bien positiva o negativa? Antes era una persona muy muy negativa. Después de conocer a mi marido. La verdad. Él me enseñó muchísimo significado de la vida. Y lo que sí importaba y lo que no. Y me convertí en una persona bastante positiva. Las que hablan conmigo se pueden dar cuenta. Siempre trato de tirar para adelante y no para atrás. Y buscar lo bueno y no lo malo. Así que hoy por hoy me considero más bien positiva. Me pregunta. ¿Películas, novelas o series? Y películas es lo que prefiero. Esas son todas las preguntas. Después me pregunta. Flor. Den pocas palabras. Te mando un beso enorme, Flor. Y a Noe también, por supuesto. Me pregunta. ¿Qué más coleccionás? Porque cada vez que va viendo un video mío. Se entera que colecciono diferentes cosas. Y sí. No sé qué es lo que sabe que colecciono. O que saben todos ustedes. Colecciono. Cosas de Hello Kitty. Colecciono chanchos. Cepillos. Cepillos de pelo. ¿Qué más les puedo decir? Muchas cosas en realidad. Tengo muchísimos perfumes. También voy comprando y lo puedo llegar a llamar colección. Porque me gusta mucho comprar lo que es perfumes y body splash. También colecciono las colitas de pelo con las orejitas. No sé. Un montonazo de cosas. Ganchitos del pelo. Es interminable. Creo que cuando compro algo y me gusta. Creo que le doy a eso. Y termina siendo colección. Porque tengo mil de lo mismo. Así que son un montón de cosas. Después tengo unas cuantas preguntitas de Bele Alegría. Que es una chica que la verdad pedí mucha onda también. Eso es lo que siento yo. Espero que vos Bele pienses lo mismo. Me pregunta. ¿Trabajás? ¿Y de qué trabajás? Ya lo respondí. ¿Estudiaste alguna carrera o te gustaría estudiar? ¿Cuál? No estudié ninguna carrera. Terminé el secundario y me puse a trabajar. Pero sí me gustaría estudiar peluquería. Pero no es una carrera. Digamos. No lo veo como una carrera. Pero me gustaría mucho peluquería. Y maquillaje. Lo que es maquillaje. Hasta por ahí nomás. También estaría copado. Después nada más. Me pregunta si tengo hermanos. No. No tengo hermanos. Por parte de nada. Ni con mi papá. Ni con mi papá y mi mamá. O sea de mi papá y mi mamá no. Ni separados tampoco. Mis viejos están separados. Pero tampoco tengo hermanos. Mi mamá no tuvo más hijos. Y mi papá tampoco. Quedó claro. Después. ¿Harías un video de colección de maquillaje? Me dice lo quiero. Bueno ya lo respondí eso. Vamos a ver si lo hago. ¿Te gusta mirar noticias? Ella dice que le encanta. A mí no. Odio mirar noticias. Trabajo de lo que trabajo en un sistema de emergencia. Así que lo que menos quiero es llegar a mi casa y ver noticias. Trato de estar bien lejos de las noticias. Después me pregunta. ¿Tenés mejores amigos o alguien en que tengas mucha confianza? Alguien en que tengas mucha confianza. No. La verdad que no. No tengo ningún mejor amigo. Y creo que las últimas personas en las que más confío son en las que conocí en YouTube. Lamento mucho decir eso. Pero es la verdad. Creo que he hablado y tocado temas muy profundos con muchas de las chicas. Que ustedes lo saben quiénes son. No tengo ninguna otra persona con la cual toqué temas que toqué con ustedes. Me pregunta. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta la música electrónica. Me gusta el pop. Jamal es Justin Bieber. Katy Perry. Iggy Azalea. Rihanna. Etcétera. Etcétera. Me gusta la música de los 80. Me gusta mucho Brasilero. Porque en un tiempo bailaba Brasilero. Te puedo decir más fácil lo que no me gusta. No me gusta el tango. La verdad que no. Lamento que sea argentino. Pero no lo soporto. El rock nacional. Perdón chicas. Pero no tolero el rock nacional. Me gustan un par de temas. Y el resto no lo banco. Y bueno. La música clásica. Obviamente tampoco me gusta. Y bueno. Ahí creo que más o menos contesté. Artistas favoritos de los estilos que te gustan. Como dije. Justin Bieber. Katy Perry. Nicki Minaj. No me quería olvidar. Y bueno. Por ahí andamos. Y la música electrónica. Digamos. David Guetta. Martin Garrix. Etcétera. 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 O alguien que te guste mucho. Ejemplo. A ella dice que le gusta Justin. Igual que a mí. No la había leído. Y por el otro lado también le encanta. Tiesto y Galantis. O Galantis. A Galantis no lo conozco. A Tiesto sí. Allá arriba. Me gusta muchísimo. Bueno. Tengo unos minutos todavía para este. ¿Cómo eras en la escuela? En cuanto al estudio. En la primaria todo bien. Era muy... Decía muchas palabras. Ah. En cuanto al estudio. Bien. Siempre bien. Muy bien. La verdad. Era muy estudiosa. Mi mamá me hacía estudiar mucho. A mí me gustaba todo lo que era la primaria. Tuve todo muy bien. La secundaria también. No repetí ningún año. Me he llevado materias a partir del tercer año. Pero dos o tres. Una un año. Dos otro año. Tres lo más que me llevé. Y las di al toque. Y me saqué un diez. O sea que fue de boluda nada más. Nunca tuve problema. Después me pregunta. ¿Alguna vez tuviste una experiencia paranormal? O algo parecido? Sí tuve una experiencia sola. Que no sé si llamarla paranormal. Y la conté en el video del tag del miedo. Que fue un tag que hice con otra chica. ¿Con quién lo hice? Con Sol. Creo que lo hice con Sol Errada. Así que te pido que lo busques en los videos. Porque siento que contar todo de vuelta. Y es muy largo. Me dice si conozco otro país. Y a dónde te gustaría viajar. No. No conozco otro país. Ninguno, ninguno, ninguno. Y a dónde me gustaría viajar. A Estados Unidos o a Japón. Eso ya lo dije. Y la última. De Bele Alegría es. ¿Hacés deportes? No, ni en pedo. Soy un tronco. ¿Cuál es? Ninguno. Y ella me dice. Me comenta que hace fútbol. Taebo. Y que es de River. Su amor incondicional. Bueno, yo también soy de River. Eso tenemos en común. Y esas son todas las preguntas de Bele Alegría. Bueno, las siguientes preguntas son de parte de Rox Roy. Me pregunta si me gusta el anime. No me gusta lo que es mirar anime. Pero sí me gusta lo que son los personajes. ¿De qué equipo sos? Me pregunta. Soy de River. Si tuvieran un hijo o hija. ¿Qué nombre le pondrías? Si fuera mujer. Le pondría Elena Angelina. Más que nada Angelina. Elena lo debería pensar. Y si fuera varón. En un pasado me gustaba Tobias Uriel. Pero hoy por hoy ya no me gusta. Así que tendría que pensar. Pero hoy por hoy no quiero tener hijos todavía. Así que eso lo dejo para más adelante. Pero si es nena Angelina. Sí o sí. Obviamente por Jolie. Y es lo único que te puedo decir. Gustos de helado. Ya lo respondí. Después Notas Glamour. Gloria de Notas Glamour me pregunta. ¿Cuáles son los videos que prefieres grabar? Hoy por hoy cualquiera. La verdad. Antes me gustaban los tags. Pero ahora me gustan los tags. Los maquillajes. Si hay que hacer outfits. Ahora que tengo tripo de... Como que me abrió muchas puertas a hacer muchas cosas más. La verdad me divierte y me copa grabar cualquier tipo de videos. Me pregunta. ¿Qué prenda de ropa nunca te pondrías? Y no sé si nunca. Pero no me gusta mucho la ropa corta. Digamos lo que son mini faldas. O mini short. O esas cosas. Trato de evitarlas. Porque verdaderamente no me gusta. No en todo el mundo. Si no, no me gusta mucho como me queda a mí. No me siento cómoda. Aunque cuando hace calor me lo pongo igual. Pero bueno. ¿Qué nunca me pondría? No sé. Me mataste. Tendría que pensar. Después me pregunta C&M2Girls. Y me dice. ¿De dónde sos? De Capital Federal. Del barrio Lugano. Y me pregunta. ¿Si tenés hijos? No. Que ya lo respondí. Después tenemos preguntas de Nazaret Alcalá. Y es una pregunta. Y me dice. ¿Cuál recuerdas que fue el momento más feliz de tu vida? Y creo que ya lo respondí. Es cuando me fui a vivir por primera vez con mi marido. Después tengo dos preguntitas de Gene Pérez Makeup. Y es. ¿Por qué no usás redes sociales? Y eso también ya lo respondí. Después me pregunta. ¿Cuánto hace que conoces a tu esposo? Y ya en enero. El 8 de enero. Ya va a ser 6 años que nos conocemos. Después tengo preguntitas de Lu Menalu. Lu. Te mando un beso enorme. ¿Frase preferida? Tengo un montón. Algunas son frases burdas. Que no las voy a reproducir. Y otras son frases conocidas. Que habré dicho en otros videos. Cuando alguien hace algo malo. Suelo decir. Ya la va a pagar. Es una frase de mierda. Pero es una de mis preferidas. No sé. Entre esas otras. Pero así. Preferida preferida. No tengo ninguna. Porque tengo miles de frases. Me pregunta. ¿Te gustan las festividades tipo Navidad y Año Nuevo? ¿Y cómo solé festejarlas? A mí me gustan muchísimo. Pero me gustaría festejarlo a los yanquis. Con todo. Con toda familia. Primos. Un árbol enorme. Regalos. Como tipo mi pobre angelito. Pero la verdad. Eso no sucede. Porque somos pocos de familia. Creo que somos 8 en total. Si no somos menos. Bueno. De alguien me estoy olvidando. Perdón. Somos súper pocas personas. La verdad. Siempre por una cosa o por la otra. Estamos separados. O sea. Así estemos a 4 cuadras. Mi vieja la pasa con mis abuelos. Yo el año pasado la pasé acá en mi casa. Con mi suegra y con mi abuela. Más les digo que este año. Creo que la pasamos solo los dos. O sea. Como gustar. Me encantan las fiestas. Pero como pasarlas. Me gustaría más como las pasan en otro lugar. ¿A dónde te gustaría irte de vacaciones? Me gusta muchísimo donde haya montañas. Siempre. ¿Te iba bien en el colegio? Eso respondí. Así que por suerte sí. ¿Estudiaste algo más después? Eso respondí que no. Después tengo preguntas de Yamilka Cabrera. Y me dice. ¿Qué te gusta hacer cuando estás triste? Me gusta mucho comer. La verdad sí. ¿Para qué les voy a mentir? Como casi siempre. O sea. Estoy triste. Contenta. No sé. Nerviosa. Siempre como. Así que si estoy triste. Sí. Le entro a la comida. ¿Hacés los videos de YouTube porque te gusta o para que te paguen por ellos? Obviamente porque me gusta. Porque no me pagan nada. Así que. Obviamente porque me gusta. Ojalá me pagaran. Pero no. No sucede. Y no creo que suceda. Después me dejó preguntas. No sé si el nombre es así o yo lo puse mal. Alamaula.com Y después dice Ailén Salazar. Vamos a tomar como Ailén Salazar. Me pregunta. ¿Dónde vivís? Capital Federal. Barrio Lugaro. ¿En qué parte del mundo te gustaría vivir? No lo sé. En donde la plata rinda. En donde el dinero rinda. Y donde sea lindo. Y haya lindos paisajes. Y no haya tanta delincuencia como acá. Pero no sé dónde es ese lugar. Si alguien tiene la respuesta. Me lo dejas saber. ¿Alguna anécdota que te pasó en el colegio? Lo único que puedo contar. Así como cortito. Que en quinto grado. En lo que era educación física. Hacíamos un juego. Que se llamaba La Palmadita. No importa de qué se trataba el juego. Suena mal. Pero nada que ver. Era un juego que te tocaba en la mano. Y tenías que correr hasta el otro extremo. Y atrapar a tu compañero o compañera. Antes de que llegue a la otra parte. Bueno. Me tropecé con el pie de mi compañero. Y me hice un golpe en la cabeza terrible. Que hoy por hoy. Todavía tengo el huevito. Si bien no se nota. Todavía tengo el huevito ahí. Esa es la anécdota que puedo contar del colegio. Media tonta. Pero otra cosa. No me acuerdo. Después. Me pregunta. ¿Alguna vez te peleaste con alguien? Dice. Si te cagaste a palo para ser específica. No. Por suerte no. Y hoy por hoy. Ya no lo haría. Algo que te gustaría tener. Pero no tenés. Una casa propia. Lejos. Me pregunta. Si soy feliz. Si soy feliz. Y por suerte. Muy muy feliz. Ojalá que siga así por años. Tus vacaciones perfectas. Mis vacaciones perfectas serían. En las montañas. Que no haya nadie. Que sea una casa para nosotros dos solos. Con una pileta. En donde yo pueda estar. En pelotas. Tranquila. Y no tenga que haber otra gente. Odio ir de vacaciones. Y que esté todo el mundo. La verdad. Me da mucha fobia. Y mucha bronca. Tener que estar tranquila de vacaciones. Y que esté lleno de gente. Yo no lo tolero. Así que perfectas serían. En lo que es las montañas. En una casita apartada. Solita. Con todo lindo. Nosotros dos solos. Después por último. La última persona que me dejó sus preguntas. Es Turca Morochita. Y me dice. ¿Crees en los fantasmas? Sí. La verdad que sí. No es que los haya visto. Pero creo. ¿Crees en los extraterrestres? Sí. La verdad que sí. También creo. ¿Viste alguna vez un ovni? No. La verdad que no. Estaría bueno. Pero no. Nunca lo vi. ¿Tenés mascotas? Me pregunta. No. No tengo mascotas. Y tampoco me gustan mucho. Por decir que no me gustan directamente. Y me pregunta. Si el mundo estuviera en una situación similar a The Walking Dead. Lleno de zombies. Hambrientos de pellejo humano. Se ríe. Me pregunta. ¿Qué harías? Ni idea. Para mí es la primera que me comen porque son muy torpe. Así te lo digo. Después me dice. Ahora que se vienen las fiestas. Sidra o fresita. Sidra. A full. A morir. Amo la sidra. Muy rico. Es lo que más me gusta tomar. La tomo hasta el otro día con las comidas. Mirá lo que te digo. Y me pregunta por último. Si le tuvieras que pedir un regalo a Papá Noel. ¿Cuál sería tu regalo ideal? No importa cuán grande, costoso o hasta imposible sea. Sin pensarlo le pediría a mi casa propia. Porque estoy archi podrida de pagar alquiler. Y creo que lo más importante en la vida del ser humano es tener su techo propio. Así que bueno. Esas fueron todas las preguntas que hice por los 600 suscriptores. ¿Qué hice? Que ustedes me dejaron y que yo respondí. Espero que no me haya pasado ninguna por alto. Si alguien se quedó con ganas de saber algo más me lo deja saber en los comentarios. Y bueno, para que no sea súper extenso las voy dejando. Les mando un beso enorme a todas. Saben que las aprecio. Las quiero. Que cada día somos más. Y que soy recontra feliz. Si alguna quiere ver algo en especial. Igual hay un montón de videos programados. Que bueno, me estoy tratando de poner al día. Les mando de vuelta un beso enorme. Que estén muy bien. Dale like si te gustó. Y suscríbete si no te suscribiste. Bye, bye.